Hola yo soy Ale, bienvenidos otra vez al canal, espero que estén muy bien ya grabé esto como 5 veces porque no tenía conectado el micrófono entonces ya, tiene que salir ahora sí el día de hoy como pueden ver en el título de aquí abajito o de aquí arribita que gritón es es una nueva tienda que viene a México es una tienda de ropa, ya existe para Estados Unidos pero van a empezar a enviar a México, van a abrir un sitio para México creo que ya dije muchas veces México pero bueno, esta tienda se llama Bellisam y me estuvieron enviando unas cositas me estuvieron contactando para que yo les mostrara y que les hablara de la página entonces aquí les dejo un poco de la información de la página y pues bueno, les estuve mostrando aquí también un poquito de la ropa que ellos manejan me estuvieron mandando varias cositas que yo estuve eligiendo estar mostrando a todos ustedes y si mal no recuerdo tengo un código de descuento también por si quieren aprovechar y pedirse unas cositas por allá se los dejo en la caja de información si es que tengo, si no, pues no aquí están las cositas que me estuvieron enviando se las voy a ir mostrando una a una y me las voy a estar probando con ustedes si son nuevos por aquí los invito a que se suscriban en la parte de aquí abajito o de aquí arriba en el botoncito rojo que activen la campanita de notificaciones y que me regalen un like si es que les gusta este video y pues nada, ahora sí vamos a empezar con el video les dije, estas prendas me las enviaron hace mucho porque de hecho hace como tres videos atrás yo les dije que esa semana iba a ser un de muchos hauls pero para no llenarles como de puros hauls se los he traído poquito a poquito entonces ya le tocaba a este que de hecho me llegaron primero que los últimos videos que les subí sí, vamos a ir probándolas poco a poco y se las voy a ir mostrando los links también se los voy a dejar en la parte de aquí abajo de cada uno de los productos de hecho este paquete yo lo tenía contemplado para usar el outfit en mi cumpleaños pero no me llegó, me llegó despuesito entonces también por eso les hice el otro video de mi cumpleaños entonces igual se los dejo aquí si no lo han visto entonces vamos a empezar mostrándoles los productos ahorita estoy como en medio de dos videos porque les estoy grabando un tutorial todavía no lo termino entonces por eso me veo así como no terminado el maquillaje pero después se me olvida grabarlo entonces dije por lo menos me voy a arreglar algo decente para grabarles este video y no verme tan chucky entonces ahora sí vamos a empezar ya por obvias razones ya no están en su bolsita pero vienen como en unas bolsitas ziploc como de Zin algo así entonces lo primero que les voy a estar mostrando es esta blusa que yo la pedí en la talla chica y de hecho no sé por qué no sé si sea un error de la tienda o sea una tienda que vende cosas igual como las típicas tiendas chinas que venden los mismos productos casi todas porque esta camiseta viene con etiqueta de Shin ahí pueden ver que viene con etiqueta de Shin esta en mi caso yo no la he visto en la página pero pues ahí se las pongo para que vean algo así se ve la camiseta es una camiseta overside últimamente me están gustando mucho estas camisetas entonces es una camiseta overside de manga blanca completamente blanca con unas calaveritas aquí y pues es bastante larga llega como vestidito ahorita me las voy a estar probando con ustedes la tela es de esta tela súper suavecita se ve de buena calidad no es transparente y pues sí ahorita las vamos a estar creo que cuando tenga ya todo el outfit se lo voy a mostrar o igual pieza por pieza no lo sé luego si se ve la camiseta como ven como les digo es overside entonces queda grande pero a mí no me molesta entonces así queda literal me queda como vestido les voy a bajar la cámara para que vean traigo chora abajo no vayan a pasar luego así se ve ahí lo que cuelga es el micrófono como ven traigo chora ahí están mis rodillas me llega arriba de las rodillas entonces está bien me gusta lo puedo usar con unos de estos que son como bakers o no sé cómo se llamen estos chors pegaditos así o lo puedo usar así o con un pantalón ya también metidito fajadito así entonces a mí me gusta por mí está bien les voy a mostrar a mi gato tan travieso que tengo como nadie bueno ahorita yo estoy sola los niños están abajo con mi hermana entonces como que no hay nadie quien juegue con él y agarra los juguetes de los niños y empieza a morderlos ahí va y como ven ahí se sube a la cama con la muñeca y lo está mordiendo y está jugando con ella mira mira qué niño tan travieso sai 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 se queda lo que más le muerde es el pelo no es como que muerde toda la muñeca pero ahí está mírenlo mírenlo otro es un collarcito aquí algo así viene en su bolsita lo voy a sacar que hace mucho ruido y algo así se ve este collarcito algo así se ve el collarcito es un como un shocker como ven tiene aquí un corazoncito es como un dije de un corazoncito y unas cadenitas esto sí me lo puedo poner con ustedes entonces algo así es como se ve la verdad es que se ve muy bonito me gusta pues es el típico joker de buena calidad se siente bien las cadenas son como de plástico pero el dije sí es como de metal pero estas sí son como de plástico entonces bueno algo así se ve como les digo son poquitas cosas pero lo que cuenta es la intención y pues yo también se los quería mostrar para también traerles más contenido al canal porque justamente no los he traído como mucho otra cosita es este pantalón si puedo les voy dejando las imágenes de como se ven en la página porque hay veces como que no me acomodo que aquí que allá y aparte donde les muestro pues las prendas como que ya no alcanzo a ponerlas este tiene partes rotas como pueden ver aquí se los muestro igual ahorita los van a ver cuando esté puesto pero es de buena calidad es mezclilla pero es mezclilla o sea se siente de buena calidad pero esta mezclilla es como delgadita no está tan gruesa entonces bueno solamente un punto a considerar eso me gusta mucho que los detalles sean emplateados como que resaltan más no lo sé pero bueno tienen bolsitas adelante tiene bolsitas en la parte de atrás y está muy sueltito la verdad es que me gustó mucho ya lo se ve dobladillo de o arrugadillo porque como les digo ya lo usé entonces lo lavé lo doblé y pues ahorita lo acabo de sacar para mostrárselo algo así se ve como ven me llega a la cadera digo a la cintura me llega a la cintura muy bien me queda perfecto o sea aquí perfecto en la cintura si se me me queda un poquito grande pero con las plataformas que tengo me queda bien me queda perfecto con los tenisitos de la parte de atrás así se ve de aquí pues como les digo tienen las bolsitas aquí las aberturas ahorita les voy a bajar más la cámara para que lo vean mejor traigo el micro aquí colgado agarrado porque el gato lo está mordiendo algo así se ve de de lo roto igual aquí me queda muy bien o sea está súper cómodo este pantalón está muy bonito ahí perdonen por las tomas muy feas pero es lo que hay algo así se ve como les digo si me queda grande ay estoy descalza me queda grande pero con los tenis ya puestos pues me queda bien porque como los tenis son plataformas ya me queda perfecto entonces algo así se ve este pantalón la otra cosa que usé que estas si se las mostré pero en instagram no se las mostré como tal no les he subido fotos de ninguna prenda de estas pienso tomarme unas fotos con las prendas y subiérselas a instagram que si no me siguen en mis redes sociales pues vayan a seguirme por allá y estas se las mostré en una historia porque la usé en el cumpleaños de mi bebé de mi niño que le hicimos una merendilla y ahí le subí una foto donde estábamos todos juntos esta blusita crop top de blanca y negro es de tirantes y como ven es de estas que se están usando no sé si ahorita todavía se están usando pero a mí me gustó es como que vienen así a la mitad o vienen cosidos diferentes tipos de telas o colores algo así se ve como ven acá es toda negra y aquí tiene como un detalle de otra tela blanca de otro estampado la tela es de esta como de rayitas ahí se puede ver mejor y es de buena calidad solamente que siento que si la estiras mucho como que se va a ir haciendo aguada en mi caso no hay que estirarla tanto pero sí siento que con el tiempo se va a ir aguadando y algo así se ve esta blusita como ven bueno el chorcito me queda un poquito largo ahí está me llega al ombligo y pues sí algo así se ve la verdad es que está muy cómoda es una blusa X una blusa normal como cualquier otro crop top solamente les digo que esta tela como que siento que si la estiras mucho se va a hacer fea porque como ven no sé si se llegue a notar aquí como que la estiré y se se enroscó hacia adentro o sea como que se hizo así hacia adentro pero tiene que estar así hacia afuera lo último pero no menos importante esto ya se los había mostrado en un video anterior pero no se me veía muy bien o sea no se apreciaba bien es un arnés con su parte de abajo como con un cinto es de pura cadena entonces déjense los muestro que aunque con esta blusa no se va a mostrar tanto si no se los voy a enseñar y ahorita cuando me ponga la blusa blanca me lo pongo encima para que lo vean bueno este es así esta es la parte de adelante la parte de arriba como ven aquí esto obviamente va en el cuello y esto va en las partes del pecho me gustó mucho como se ve esta estas cadenitas como que da un toque sexy y locochón en caso de que no lo quieras usar tan sexy va te pones una camisa así suelta y ya te lo pones encima y se va a ver locochón y pues obviamente en la parte de atrás se amarra así como con cinto aquí igual como les digo así no se aprecia tanto pero ahorita ya cuando me ponga la camiseta me la pongo encima para que lo vean la parte de abajo es así la verdad no sé cómo se use me imagino que lo del cinto va para atrás obviamente porque si no pues no se verían las cadenas o a menos de que las cadenas sean para atrás creo que lo puedes usar como tú quieras pero bueno aquí viene con el cinto para que lo amarres así y ya esto quedaría así como en la en las partes de adelante es como ligero porque aquí viene para que lo lo amarres entonces siento que con unas medias o algo ya lo amarrarías y ya se pone se queda ahí prensado esta cosa del cinto es de muy buena calidad se siente muy bien lo que estoy notando ahorita es que la parte de arriba esta es como de cinto de cuero así como pueden ver es brillosito y esta parte de abajo se siente como de de gamusa como de esta de los cintos que tienen gamusa como ven se ve mate y no se ve brilloso como el otro esta sí es como de de gamusa porque vean aquí se ve brilloso así y este lado se ve mate así como con pelitos y es como si tuviera terciopelo gamusa algo así y aquí está mi niño gatuno tratando de quitarme la cadena entonces ahorita se los muestro ya todo bien ustedes me van a esto como les digo no me los he probado el arnés no me lo he probado entonces juntos vamos a estar viendo como me quedan y bueno como les digo algo así se ve tiene como les digo tiene para que se ajuste no es como que queda muy apretado de esta parte me queda muy bien porque pues no me lo apreté tanto del cuello sí me llega a molestar un poco pero yo siento que es más por lo pesado porque obviamente esto carga todo esto entonces como que se deja caer un poco y si me molesta en esta parte como que me raspa pero obviamente pues no no creo que llegue a salir con él sino solamente para las fotos y eso yo lo pedí en caso de que llegue a salir con él pues ya después les cuento mi experiencia o sea es un dolor soportable no es como de que me está matando no es solamente como que la telita me rosa la piel pero todo bien de la parte de atrás así se ve lo único malo es que como ven ahí tiene para que lo amarres para que lo agarres esta cosa y acá ya después ya no tiene nada entonces esto quedaría colgando menos de que le pongas una liguita o algo pero algo así se ve pues se ve cool me gusta y estas son cadenas de plástico pero todo lo demás si es de de metal todos estos hoyitos y eso si es de metal solamente las cadenitas son como de plástico pero igual no se ve tan de plástico igual bajé la cámara para que vean me voy a poner esto creo que es así creo que es así será así o será al revés algo así se ve y ya de la parte de atrás pues se ve así el cinto los dos cintos entonces no sé no sé si vaya así o vaya al revés porque en la página no hay como ninguna modelo que se lo esté probando pero bueno esta parte de todas formas no la creo usar no creo que la use sino más la parte de adelante de arriba perdón entonces algo así es como terminaría el video espero que les haya gustado como les digo no son muchas cosas pero yo se los quiero compartir porque obviamente gracias a ustedes es que todo esto se está logrando todo esto lo hemos logrado pues gracias a ustedes a su apoyo y pues si se los quería compartir si quieren comprar en la página de Bellisam se los dejo aquí abajo todos los links de la página de las cosas y el código de descuento si es que tengo porque no recuerdo si me dijeron o no se los dejo en la parte de aquí abajo y pues nada espero que les haya gustado mucho este video me ayudarían mucho regalándome un like dejándome un comentario bonito en la parte de aquí abajito y pues si los quiero mucho nos vemos en un próximo video y después van a ver este maquillaje ya terminado que solamente los que vieron este video van a saber que no estaba terminado entonces si los veo en un próximo video los quiero mucho y pues nada chao un próximo video un próximo video